A ver chavales, este chico, resulta que el día de carnaval y todo eso yo empecé a ver cosas y había un gilipollas con la novia, que por cierto, que si le dejas y tal, yo aquí, y vosotros Está buena tu novia, está buena, está buena, sí Frank, está Pues bueno, se pusieron a hacer un chisme y él se vistió del perrito Es decir, una cosa que a mí, que casi me habían matado un ciervo, este, por ahí en ¡Ay, qué bien! Que no sé qué, no sé cuánto Ellos hacen judo y tal, y yo le voy a decir que yo aprendí una maña Un dedo con dos Frank, era una broma de verdad Pero hay una cosa que te enseñan, que son estos dos dedos, ¿vale? El cangrejo que se llama, que lo utiliza gente para otra cosa Era una broma de verdad, yo solo quiero que me pierdes, pero mira cómo se siente No saben ni hacer actuación, ni nada, es una mierda, esto es una mierda No, que no me grabes, coño Tenéis el vídeo trabajando para Frank en mi canal